¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video de Roblox al canal donde vamos a estar creando un nuevo Brookhaven, chicos, pero esta vez va a ser bajo el agua. Así que antes que nada, quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo que están esperando. Todos a dejar su like y también suscríbanse para no perderse ninguno de mis videos, ser los primeros en verlos, activen las notificaciones y, como les digo, vamos a convertir a Brookhaven en un Brookhaven subacuático, va a estar sumergido, así que empecemos. Lo primero que tenemos que hacer si queremos hacer que nuestro Brookhaven esté bajo el agua es ir al buscador y poner bikini, bottom, fondo de bikini, ahí está, lo estaba escribiendo mal, y vamos a poner cielo y acá lo tenemos. Creo que esto es lo que más nos va a hacer parecer que estamos bajo el agua. O sea, el cielo de huevo esponja, me encanta, me encanta y ya creo que se ve todo bastante distinto. Pero si va a ser un Brookhaven bajo el agua, creo que lo que más necesitamos es agua. Yo diría que sí. Hay uno que dice agua realista, agua que funciona. Necesitamos uno en el que podamos nadar, porque hay aguas en las que no podemos nadar, aunque no les parezca. A ver, vamos a poner este, a ver si... Ok, el bloque de agua está flotando ahí en el cielo, así que vamos a hacer que baje un poco, bastante, y vamos a ver si se puede en este nadar o no. Creo que lo bajé demasiado, más de lo que debería. Se me fue, adiós bloque de agua, tengo que ir a buscarlo al inframundo ahora. A la pelota. Tenemos el bloque de agua terminado, así que lo que tenemos que hacer ahora es probarlo, ver si podemos nadar en ese o no, porque si no vamos a tener que buscar uno distinto. Así que voy a hacer que cargue, y una vez que cargue, vamos a ver acá. ¿Venimos? ¿Nadamos? Sí, sí nadamos. Ok, entonces, este agua es un agua que podemos mantener. ¿Por qué? No sirve básicamente, porque lo que queremos hacer es poder nadar. Lo que pasa es que si es un Brookhaven bajo el agua, este agua tiene que ser mucho más grande. O sea, tenemos que escalar esto y hacerlo enorme, que cubra todo. Tipo, todo el mapa tiene que estar cubierta por esta agua. No necesariamente todo el mapa de que esté cubierto a niveles en los que no podés ver nada. Creo que estaría bueno que haya cosas, tal vez que como que sí que estuvieran fuera de la inundación, como lugares seguros, por así decirlo, donde pudiéramos estar. Pero lo demás sí que vamos a llenarlo de agua. Así que lentamente, porque sí que es verdad que esto va bastante lento. ¿No me dejas? Tíralo más. ¿No me dejas? Tíralo más. No, eso está ahí. Me estoy poniendo nervioso. No alcanza a cubrir todo el mapa. Bueno, creo que voy a pegar más bloques de agua al lado para que cubra el resto. Pero ahora medio como que me da igual, porque igualmente lo que necesito es ponerme a ver hasta dónde llega el agua ahora. Creo que está un poquitín alta. Un poquitín. O sea que la bajaría un poco. Miren, ahí se ve de la fuente las burbujitas salir. Vamos a hacer que del bloque de agua sea un poquitín más bajo. Así que voy a ir hacia arriba. No sé controlar esta cosa. Voy a bajarlo un poquitín más como para que los techos se salven. Así creo yo. Que puede estar bien. Los techos se salvan. Así que los segundos pisos también. Así que me parece que este lugar sí que va bien así. Así que vamos a ver cómo sería estar ahora bajo el agua. Pero no vamos a poner eso nada más. Obvio que necesitamos más cosas. Así que vamos a probarlo. Acá estamos en el agua. Aparecemos flotando. Pero si estamos en un lugar donde está totalmente inundado, creo que estaría bien poner barquitos o cosas así. Vamos a buscar primero fondo de bikini. Ahí está. Para ver qué es lo que hay. Ay, miren. Están incluso también lo que vienen siendo los edificios. El centro de Bikini Bottom. Eso lo podemos poner, pero en otro lado. Lo pondría como en las afueras de Brookhaven. ¿Por qué? ¿Por qué no? Así que vamos a venir por acá. Que no hay absolutamente nada. ¿Ven? Acá. Bueno, no. Ahora no ven porque está abajo del mapa. Y vamos a ver qué tan grande es esto. Porque también hay que ver qué... ¿Por qué me llevo para abajo del mapa? Ahí está. Ahí está. A ver. Uy. No, qué gigante. Paren. Esto es gigante. Es más grande de lo que pensaba. Ok, vamos a tirarlo para abajo. A ver si ahí está. Acá... Ahí tendría que ir. Bueno, una parte se va a quedar para afuera. Como pueden ver, hay una parte que se escapa. Pero no importa. Porque miren, tenemos fondo de bikini. Tenemos a fondo de bikini acá. Así que vamos a dejarlo por ahí tirado. Tenemos también lo que vienen siendo los autobuses de fondo de bikini. Así que voy a ponerlo. Y estoy viendo si encuentro. Ahora voy a tener que poner, creo, algún barquito por ahí. Entonces, primero vamos a poner... A ver si aprendo a manejar esto de una vez. Vamos a poner un autobús de fondo de bikini. Ahí está. No sé si esto se puede manejar o simplemente está ahí. Vamos a probar a ver si se puede manejar o no. Yo creo que no se puede conducir. Pero bueno, siempre hay que probarlo. Así que vámonos desde acá hacia el autobús. No, no. Imposible. Creo que imposible entrar acá adentro. No, no se puede manejar. Hubiera estado súper genial el poder tener el autobús y poder manejarlo. A ver si se ve desde acá lo de fondo de bikini que agregué. Está tan lejos que apenas se ve. Es que ni se ve. Pero está ahí. Ahí, ¿lo ven? Está. Está. Pero está tan lejos. Bueno, ya lo vamos a ir a ver. Pero lo primero que tengo que hacer, y eso sí, es buscar barcos. Bueno, miren. Justo hablando de que necesitaba barcos, aparecieron barcos. El barquito de fondo de bikini lo dejamos acá abajo. Porque realmente es un barco que va por debajo del agua. Con las lanchitas en voz esponja. Que realmente van por debajo del agua. Pero lo que necesitamos también es algo que podamos manejar y con lo que nos podamos mover. Así que lo que voy a poner es, miren. Acá dice que se puede manejar este. No tiene mucho la estética de Brookhaven, por así decirlo. Pero no importa. Vamos a girarlo. Vamos a poner un par de estos. Así que vamos a poner uno, dos. Creo que con tres más o menos estaría bien. Creo que acabo de girar algo que no había que girar. Ahí está. Creo que con tres más o menos estaría bien. Y vamos a ver si funciona. Así que, porque dice que se puede manejar. Pero del dicho al hecho, no sé cómo vamos a poder o no. Así que vamos a ir a probarlo. Me voy a subir en uno de esos barquitos. Y ver si lo puedo o no manejar. Y en el caso de poder manejarlo, me voy hasta la parte de fondo de bikini en la que está lo otro. A ver, acá se puede manejar en teoría. Acá no me deja ni sentarme. Por dejar, no me deja ni sentarme. Así que, eso de manejar, me parece que me estafaron. Y que me estafaron bastante además. Wow, 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 wow. Al final no estoy encontrando ningún bote que pueda manejar. Pero miren este yate. O sea, no tendré un bote que pueda manejar, pero tengo un super yate. Lo tendría que mover igual porque está en todo el... Bueno, paren. Desde abajo creo que se puede manejar. Porque es que había ahí algo que era como para manejar, pero no podía. Pero, me parece que acá hay otra cabina. Miren, sí, hay otra cabina. ¡Ay, sí! Sí se puede. Sí se puede manejar. Lo que pasa es que no puedo manejarlo porque está trabado con la fuente desde abajo, me parece. Pero sí se puede manejar. Ok, chicos, tengo un super yate. Es que no sé dónde ponerlo. Porque creo que por acá. Porque, bueno, tampoco se puede mover. Creo que vamos a tener que ponerlo en las afueras a nuestro super yate. Al menos sabemos que funciona. Pero claro, acá adentro está como limitado por lo que viene siendo la autopista. Y no puede salir. Entonces vamos a dejarlo ahí afuera, al lado de lo que viene siendo el arco de Brookhaven. Miren lo que lindo. Y que se quede ahí y después cuando queramos o necesitemos nos vamos a buscarlo. Así que ahora lo que voy a buscar es otra vez Bikini Bottom. Pero porque quiero ver si hay gente que pueda poner. Gente de voz esponja que pueda agregar ahí en las calles random de estos pececitos que están siempre por ahí. Sí hay. Sí hay. A ver, son un poco más grandes de lo que pensé. De hecho los voy a escalar y los voy a achicar. Porque son un poco más grandes que yo. Pero miren, sí que hay. Están ahí los dos con la misma pose así con los brazos estirados. Pero no importa. Así que vamos a ver si encontramos a alguien más. Como para ir dejando gente. Ay, miren. Ahí están las lámparas. Me encanta. Estoy dejándolo todo ahí tirado. Para la lámpara la voy a poner bien, por favor. Ahí está. Al menos esta lámpara sí se queda bajo el agua. No como lo otro que esto que se sobresale. De hecho le podemos sacar esto y poner la lámpara. Creo que acabo de sacar un pedazo de suelo o no. Ah, no. Y podemos poner esta lámpara ahí al costado. ¿Ven? Acá. Listo. Ahora sí tiene más onda de fondo de bikini. Vamos a poner otra por acá. Y ya está. No, bueno. Realmente tendríamos que poner una en cada esquina. Ahí estamos. Otra por acá. Y la última enfrente. Y ya con eso sí que es verdad que lo pusimos en todos lados. Y todo como tiene que estar. Y vamos a ver si hay algo más de fondo de bikini que podamos agregar. ¿Esto qué es? Es otro bus. ¿Este se maneja? No, es igual. Es el mismo, de hecho. La casa de Bob Esponja. ¿Cómo puede ser que me esté faltando la casa de Bob Esponja? O sea, ¿qué clase de lugar es este que no tiene la casa de Bob Esponja si es fondo de bikini? De hecho la voy a poner... Es que la quiero poner acá en la zona de casas. Pero no puedo. Porque si la pongo en la zona de casas, no está bajo el agua. Y Bob Esponja vive en una piña debajo del mar. No arriba. Así que voy a ir a ponerla a la playa. Acá vamos a poner la casa de Bob Esponja. Total, esto sí va a estar por debajo. Y encima tenemos, como pueden ver, arena. Así que me viene perfecto. Miren, acá están. Acá están. Son más grandes de lo que esperaba. Ahí está la de Calamardo, la de... ¡Ah! Patricio y la de Bob. Pero no puedo darlo vuelta. Ok, esto está siendo más complicado de lo que pensé. ¿Ok? Vamos a girarlo un poco más. ¿Por qué no puedo darlo vuelta? ¿Por qué no se quiere dar vuelta? Ahí. Ok. Ahora sí está quedando listo. Gente, tenemos las casas de Bob Esponja, de Patricio y de Calamardo. Y tengo que decirles que ya ahora sí... Bueno, miren. Queda un poquitín afuera. Un poquitín al techito de la casa de Calamardo y unas hojitas de las de Bob Esponja. No da igual porque ahora sí esto se parece un Brookhaven subacuático. Así que quiero que dejen su like si llegaron hasta acá. Dejen su like por todo lo que estuvimos agregando. Miren, acá tenemos... Es que comparados a mí siguen siendo enormes. O sea, miren eso. Yo los achique a los pececitos diciendo ahora van a estar a mi altura. Siguen siendo enormes comparados a mí. Pero gigantes. Y quiero ir a la casa de Bob Esponja que está en la otra punta. Pero ¿saben qué? Mi chat está un poco lejos. Así que creo que no me queda otra que ir nadando. Estamos llegando gente y tengo que decirles que hay un lago dentro del lago. O sea, la casa de Bob Esponja no calculé que acá iba a haber más agua. No sé ni por qué hay más agua. Pero la cuestión es que está sumergida. ¿Pueden ver? Miren. Está sumergida debajo del agua estas casas. Debajo de más agua. Es muy raro. Pero bueno chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Así que espero que les haya gustado el video. Si les gustó no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos que están esperando. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.